Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Nos invito a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Nos preparamos para celebrar este 29º domingo del tiempo ordinario. Nos preparamos para rezar y alabar a Dios para unirnos en oración con toda la Iglesia en este día en que celebramos además la Jornada Mundial de las Misiones. Así que encomendando también y poniendo en las manos de Dios la labor misionera de la Iglesia, este querer dar a conocer a Jesucristo en aquellos lugares donde todavía no se conoce y reforzando también la misión de la Iglesia ahí donde aún conociéndolo hay mucha gente que se ha ido alejando, que se ha ido apartando de Él, que podamos siempre ser testigos de la presencia del amor y de la misericordia del Señor. Vamos a comenzar nuestra celebración como lo hacemos siempre, que es reconociendo delante de Dios nuestras faltas y pidiéndole al Señor que nos regale siempre la gracia de la conversión. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos siempre tienes piedad de nosotros, te pedimos que perdones nuestros pecados y nos lleves un día a la vida eterna. Amén. Juntos cantamos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlo en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no sucederá así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra uno de los pasajes en el que Jesús anuncia, una vez más a sus discípulos, cuál es la suerte que le toca le va a tocar pasar o vivir al Hijo del Hombre, a Él, a Jesús. Los discípulos no tienen todavía capacidad para entender, para comprender. Hemos visto ya en los otros anuncios, el primero de ellos, la confesión de Cesarea, cuando Jesús les pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro es el primero en responder, el Mesías. Y Jesús le dice que eso le ha sido revelado. Y cuando Jesús le empieza a decir qué es lo que el Mesías tiene que sufrir, por supuesto que Pedro rechaza, ¿verdad? Esa suerte, rechaza que el Hijo del Hombre tenga que pasar por todos esos padecimientos y Jesús le termina diciendo ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. El segundo anuncio es cuando dice que vienen discutiendo por el camino ¿Quién es el más grande entre ellos? Y cuando Jesús les pregunta quedan callados, quedan mudos, porque venían justamente discutiendo esto que es algo que los alejaba de lo que Jesús claramente les había venido anunciando, lo que Jesús había venido predicando. Y en este tercer anuncio de la pasión es cuando ellos, de alguna manera, vienen discutiendo de alguna forma también o buscando ubicarse, cuando Jesús llega a su reino, ese reino que ellos entienden desde categorías humanas, ese reino que ellos entienden desde la lógica del poder, del dominio, ese reino que ellos entienden desde lo que conocen, desde lo que han visto, desde lo que es la experiencia humana, ¿verdad? De un poder político que se instaura para ejercer un poder sobre los demás. Y lo que Jesús les está diciendo es que una vez más sus pensamientos no son los de Dios, sus pensamientos son los de los hombres, ellos no están pensando desde la lógica de Dios, ellos no están pensando desde las categorías que Él ha querido de alguna manera comunicarles, sino que están pensando de vuelta desde la lógica del poder, desde la lógica del dominio. Y la invitación que Jesús les hace es a hacerse los pequeños, a hacerse los menores, a que aquel que quiera ser servido se haga servidor de los demás, que aquel que de alguna manera quiera ocupar el primer lugar sea el que ocupe el último lugar. Eso es lo que Jesús una y otra vez les ha venido anunciando, les ha venido predicando. Y es lo que le va a tocar vivir a Él, ¿verdad? Por eso el primer texto que escuchábamos del libro de Isaías nos ilumina de alguna manera o ilumina lo que Jesús va a vivir después. Porque claramente la comunidad cristiana, los primeros cristianos van a leer, ¿verdad? La muerte de Jesús en la cruz a la luz de este pasaje de Isaías donde, bueno, el Señor dice quiso aplastarlo con el sufrimiento, Él ofreció su vida en reparación por todos, ¿verdad? Y por eso es en definitiva que Dios lo va a exaltar, que Dios le va a dar el nombre que está sobre todo nombre, dice Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos haga comprender esta lógica del Evangelio, esta lógica que es la lógica de la entrega, la lógica del servicio, la lógica de ponernos en el último lugar para que así de alguna manera podamos también nosotros ser testigos de esta presencia de ese Dios que se abaja, que se hace uno de nosotros en Jesús, que se hace, que adopta nuestra humanidad para llevarla hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias son una muerte de cruz. Pedirle al Señor entonces que nos haga testigos creíbles de Jesús, que nos haga testigos creíbles del Evangelio y que podamos siempre anunciar con alegría la buena noticia esa que le da sentido y plenitud a nuestra vida. Que así sea. y profesamos nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Recemos juntos hermanos para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos te ofrecemos Señor estos dones con un corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder por eso unidos a los coros de los ángeles y los santos cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo 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 eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía desde entonces este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo el Cardenal Daniel a los demás obispos a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por sabernos hijos de Dios confiando siempre en su amor en su misericordia decimos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ven piedad de nosotros ven piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dános la paz Dános la paz Dános la paz Dános la paz pero una palabra tuya hasta la paz para sanar Dios Padre tú me conoces sabes mi nombre a dónde voy tú estás conmigo me llamas me necesitas creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Amén tu voz resuena en mí tu voz es clara tu voz resuena en mí tu voz me impulsa tu voz resuena en mí me viste caer mil veces pero tu mano tendiste para levantarme ahora no tengo miedo si estás conmigo podré seguir por tus senderos a muchos has invitado y pocos han respondido tu voz resuena en mí y va aumentando tu voz resuena en mí tu voz es clara tu voz resuena en mí tu voz me impulsa tu voz resuena en mí oremos concédenos Padre que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar así los bienes eternos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y los acompañe siempre Amén que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Amén